y vamos a empezar la segunda parte de la clase y lo voy a hacer proponiendo el problema al revés antes hemos empezado desde la lógica a la programación funcional y ahora lo vamos a empezar desde la programación funcional pasándolo después a la lógica a ver, voy a comprobar que se está grabando bien, pues este sería el problema vamos a ver, aquí vamos a ver, lo planteo como problema de programación con hack hay que definir una función, el nombre de la función va a ser el cuarto ejemplo del condicional y el tipo de la función es de p en q implica p mira que esta es la misma prueba que quiero hacer bueno, la pregunta ¿alguien es capaz de definir una función que tenga exactamente ese tipo? ¿alguien se acuerda de hack? ¿alguien se acuerda de hack? ¿y cómo puedo definir una función? que coja una función una función que coja primer argumento de tipo p y me devuelva uno que sea del tipo de las funciones de q en p ¿se necesita todavía las ayudas de de la lógica o se ve ya directamente la definición? vamos a ir por parte ¿cuántos argumentos necesito? esto es el primer argumento lo voy a llamar h1 y el segundo argumento pero como esto mira que esto lo puedo ver como coge una función de tipo q y me tiene que devolver uno de tipo 2 hay que estar quejando de que falta uno bueno, el h2 ya tengo h1 y h2 ¿h1 de qué tipo es? p ¿h2 de qué tipo? u ¿y qué es lo que quiero? esto es ¿de qué color es? es el caballo blanco de Santiago lo que quiero es uno que sea de tipo p pero ¿quién tengo que es de tipo p? pues exactamente el h1 y ya está ya está definida esa función es una función que cumple las condiciones bueno, aquí me está avisando de que el argumento h2 es innecesario lo podría haber dejado anónimo pues ya está ¿veis? esta es la función y ¿veis que eso es una demostración de que p implica que q implica p? bueno, vamos a hacerlo ahora más despacito vamos a hacerlo utilizando la lógica de deducción natural vamos y eso lo tenemos ahí todavía más despacio está en la página 13 del tema pues voy al tema aquí tengo el tema me voy a la página 13 me voy a la página 13 y aquí tengo la demostración un poquillo más larga ¿no? pero bueno ¿qué es lo que tengo que demostrar? lo que tengo que demostrar es que p implica que q implica p ¿cómo lo tengo que demostrar? ¿quién es la conectiva principal? implica luego ¿cómo lo voy a demostrar? por introducción de la implicación y la introducción de la implicación ¿qué hace? pues se supone la parte de la izquierda de la implicación este p de aquí es el supuesto ¿y qué es lo que me falta por demostrar? la parte derecha q implica p pero q implica p ¿cuál es su conectiva principal? implica luego ¿cómo lo voy a demostrar? por la regla de introducción de la implicación ¿qué es lo que se supone? la parte izquierda q ¿y qué es lo que tengo que demostrar? lo que tengo que demostrar es p pero p ¿quién es? pues p es exactamente la hipótesis 1 veis que la demostración es hombre un poquillo más larga pero ¿alguien ya ahí ve que todo esto se reduce a lo que teníamos escrito en hack? ¿ya alguien es capaz de pasar de ahí directamente a la definición funcional en hack o necesitamos todavía irlo haciendo poco a poco y quitando lo que sobra? a fin de cuentas es el algoritmo de Miguel Ángel quitarle al marmo todo lo que sobra quitamos todo lo que sobra y al final lo que nos quedan son las demostraciones funcionales o las expresiones funcionales bien pues vamos a irlo haciendo despacio parto la pantalla en tren en la parte derecha pongo la demostración que quiero traducir y en la parte izquierda me voy a leer esto es lo que quiero demostrar bueno mirad vamos a empezar la traducción el enunciado bien esto es lo que tengo que demostrar P implica que Q implica P y ahora ¿qué es lo que hacemos? vamos a empezar a traducir primero ¿qué hago? supongo P la línea 1 es suponer P bueno aquí es supongo H1 y H1 es P bueno los paréntesis los podía haber quitado vamos a quitar a no decirle cosas innecesarias bien y con eso ¿qué es lo que me quedaba por demostrar? lo que tengo que demostrar es que Q implica P y ahora tengo que decir ¿por qué? me falta el por qué esta justificación este de aquí entonces ¿cómo hemos demostrado que Q implica P? pues lo que hemos hecho es suponer Q eso es lo que tengo aquí suponer Q aquí era la línea 2 y aquí le he puesto la etiqueta H2 pero una vez que tengo Q ¿qué es lo que tengo que hacer? demostrar P ¿y cómo se demuestra P? pues ¿quién es una prueba de P? una prueba de P es lo que hemos etiquetado con H1 ¿veis? que la primera demostración es una traducción casi literal de la demostración que está en la transparencia bien pues si ya tenemos la primera demostración voy aquí a ponerme ahora a simplificar lo que puedo bien mira aquí en lugar de decir demuestro P y la prueba de P es H1 pues en lugar de escribir tanto H1 ya es una prueba de P lo dejo aquí y la segunda demostración la puedo a su vez simplificar porque en lugar de decir suponer H2 y darse el nombre en lugar de todo esto pues lo que puedo hacer es usar una expresión lambda la expresión que a un H2 le asigna H1 ¿veis? que esto es la traducción de esta línea de aquí la línea de aquí pues se traduce de esta forma el supone es lo mismo que la lambda bien ahora esto lo puedo otra vez simplificar porque el por y la justificación el por también lo puedo quitar y me queda solo la justificación ¿veis que la cosa ya va reduciéndose? ahora ¿qué puedo seguir haciendo? la cuarta ahora el suponer H1 esto de aquí suponer H1 y que H1 es P pues lo único que me queda es lambda H1 ¿veis que? queda más compacto y fíjate cuando yo pongo a lambda H1 está dándose cuenta que H1 es una etiqueta de P o H1 es una prueba de P bien entonces al final lambda H1 lambda H2 dos veces lambda lo puedo simplificar en una sola vez lambda lambda H1 H2 me da H1 y como el H2 no lo uso igual que hice en Haskell pues lo puedo dejar simplemente con una variable anécnica ahora esta demostración a la que hemos llegado y la que habíamos escrito en Haskell ¿te parecen o no? ¿te parecen o no? hombre que aquí le he puesto allí le he puesto H y aquí he puesto H1 pues le quito el 1 ¿te parecen o no? veis que es exactamente la demostración sin más bien lo de siempre ¿qué era más compacto? bueno la séptima demostración ¿cuál era la más detallada? la primera siempre hay cuestiones de equilibrio de todas formas vamos a ver una cosa si cambiamos el método de demostración ya lo que hago es que le pregunto al sistema y le digo busca en la librería de de teoremas que tiene Lea ¿cómo lo demostraría? bueno ¿y tú cómo lo has demostrado? estoy preguntando a Lea y Lea me dice usa exactamente la regla de introducción de la implicación bueno y esa regla ¿qué es? hombre si comento vengo para acá digo efectivamente ¿y esa regla ¿qué es? bueno pues Lea hay una regla que dice que si alfa alfa implica que B te implica alfa efectivamente esa es la que tenía bueno y es más yo le puedo preguntarle bueno ¿y cómo lo has demostrado? eso que tiene ahí si le doy escape punto se viene a la demostración y ahí está la demostración este teorema esto está en la librería de Lea en la librería básica de Lea de Lea y esta es la demostración ahora la demostración que tiene Lea en su librería y nuestra demostración número 7 ¿se parece o no se parece? esto de aquí ¿se parece o no a la demostración que tiene Lea? la misma bueno lo del H no es así porque el H lo ha sacado lo ha puesto en lugar de implicación lo ha puesto ya directamente como hipótesis bien esa es utilizando las librerías pero ahora vamos a cambiar el estilo de demostración y vamos a hacer las demostraciones con tácticas es decir en lugar de razonar hacia adelante vamos a razonar hacia atrás pongo esto y mirá que cuando le digo hay que empezar la demostración ¿qué me está diciendo? hay que demostrar P implica que Q implica P mirá que asocian los paréntesis implica de derecha a izquierda y por eso no está poniendo los paréntesis aunque yo se lo he puesto aquí bueno por economía aquí no me los muestran bien entonces esto para demostrar una implicación ¿qué es lo que hay que hacer? y las reglas de introducción introduzco la hipótesis H1 cuando le diga que introduzca la hipótesis H1 ¿qué es lo que va a hacer? bueno pues H1 es P y lo que me queda es por demostrar Q implica P pero Q implica P ¿qué es? otra implicación luego ¿qué le digo? introduce también y a lo que va a introducir a la hipótesis que va a introducir le voy a poner la etiqueta H2 entonces con eso pues ya me pone H2 es Q y lo que tiene que demostrar es P pero P ¿quién es? P es exactamente H1 bien pues ya tenemos la demostración hacia atrás con táctica ¿podemos simplificar la demostración 9? pues sí vamos a ver cómo la simplificamos en lugar de introducir primero la hipótesis H1 y después la H2 la podemos introducir las dos de golpe mirad que aquí si le digo introduce H1 H2 pues H1 va a ser una prueba de P H2 va a ser una prueba de Q y con eso bueno pues exactamente ya lo tengo ¿esta la podemos simplificar? pues sí porque el introducir H1 H2 que es otra vez el aplicativo introducir H1 H2 esto es simplemente una landa expresión landa H1 H2 devuelve H1 y bueno el H2 lo podría quitar veis que otra vez hemos llegado a la esencia a la funcional y la funcional es la misma podíamos haberlo hecho también con las tácticas automáticas sí pero como eso es repetir muchas veces no lo voy a comentar ¿ha quedado claro? bueno ¿sois capaces ya de ver las demostraciones funcionales sin pasar por las ayudas de la escritura a mano de la deducción natural? bueno vamos a ver si sí o si no el siguiente el siguiente ejemplo y además las demostraciones no son únicas aquí tenéis un montón de posibles demostraciones es decir todas estas funciones bueno el H2 me sobra el primero de H1 bueno pues con todo esto pues se pueden hacer todas las demostraciones que se quieran vamos a ver el siguiente ejemplo ¿sois capaces de hacer la prueba directa del silogismo hipotético? es decir si tengo que P implica Q y Q implica R entonces P implica R ¿alguien tiene ya se le enciende la luz y ve desde el punto de vista puramente funcional ¿qué es eso? lo pregunto de otra manera si yo tengo una función H1 que es de tipo P implica Q y tengo una función H2 que es el tipo Q implica R ¿cómo construyo una función que sea del tipo P implica R? eso lo habéis hecho en matemáticas de primero seguro ¿a nadie le suena? ¿nadie es capaz de dar el salto? ¿todavía se necesita la ayuda de la deducción natural para llegar a esto? alguien que sea capaz de verlo mira en la que hicimos antes de aquí la regla de introducción el P implica P vimos que eso es algo muy conocido en el mundo de las funciones la función identidad aquí ¿qué operación de funciones conocéis que transforma una función de P de P en Q y una función de Q en R en una función de P en R la composición lo que ha dicho Rodrigo ¿está claro o no? si yo compongo esas dos funciones si la primera va de P en Q y la segunda va de Q en R la composición de donde va o vale P en R ¿está claro o no? bien pues vamos a verlo también poco a poco vamos a llegar a esa demostración a eso que debería de ser la esencia que uno lo debería de ver fácil pero bueno entiendo que las primeras veces puede resultar un poco chocante vean esto es lo que quiero demostrar ¿y cómo haríamos las demostraciones? pero una demostración de la lógica como lo escribiría Magno es decir yo tengo que demostrar que P implica R ¿qué es lo que hago? pues supongo que tengo una demostración de P que voy a llamar H y tengo que llegar aquí a una demostración de R pero claro si tengo una demostración de P aplicándole H1 a esa demostración H1 a esa demostración que obtengo pues aplicando H1 a H lo que tengo es una demostración de Q y de la misma forma ya que tengo ya que tengo como H2 va de Q en R H2 aplicado a H3 que me va a dar H2 aplicado a H3 me va a dar una demostración de R mirad esto lo podemos ver incluso en Leon con más detalle aquí ¿qué es lo que estoy haciendo? lo que estoy haciendo es que estoy declarando que H1 es una prueba de P implica Q H2 es una prueba de Q implica R o si queréis venirse al otro mundo H1 es un término es una función de P en Q H2 es una función de Q en R y H ¿qué? pues H es un término de tipo P entonces H1 aplicado a H ¿qué me va a dar? si yo tengo una función que va de P en Q y un objeto que es de P el resultado que va a ser un objeto de Q y eso se lo puedo preguntar a Lea con cheque si me pregunto aquí me está diciendo mira aquí abajo que H1 aplicado a H me da un término y un término de Q y H2 aplicado a H1 que pues H2 aplicado a H1 de H pues me va a dar un término de R lo dejo como estaba pero vamos a empezar con las reducciones aquí ¿qué es lo que tenía? el de muestra R a partir bueno pero todo esto de aquí todo esto de aquí lo puedo dejar simplemente en H2 aplicado a H3 ¿qué quedaría ya? H2 aplicado a H3 bien pero vaya la tora sencilla el H3 en realidad H3 que es Q ¿quién es una prueba de H3? H1 aplicado a H luego si H1 aplicado a H es H3 en lugar de este H3 ¿qué es lo que puedo poner? H1 aplicado a H ahora otra vez el suponer H el suponer H ¿a qué se simplifica? eso es una lambda expresión lambda H y hemos llegado a la cuarta demostración entonces fíjate que ya lo tengo en una línea y es una función que coge un argumento H y lo que me devuelve H2 aplicado a H1 aplicado a H ¿veis que ya está ahí casi la composición? bueno pues si le sigo dando vuelta al asunto el H2 aplicado H1 eso no es más que la función que un H me devuelve H2 aplicado a H1 H eso no es más que la composición de H2 con H1 el símbolo el símbolo de composición se escribe con la barra O como siempre con C control K bueno la barra O escribe el símbolo de composición y ya lo tengo es decir que os hice la pregunta de qué es lo que era y hemos llegado hemos llegado empezando una demostración lo dejo aquí la 2 esta a la que hemos llegado y con esta es con la que habíamos empezado con la 1 y la pregunta vuelvo a preguntar ¿cuál se entiende mejor? ¿la primera o la quinta? venga alguien que se decida alguien que diga él cuál entiende mejor si la primera demostración o la quinta demostración Víctor es muy diplomático bueno Julián dice que la quinta claro y Víctor dice que bueno que la primera es muy clara pero que la quinta es muy clara pero la primera también bueno de todas formas fijarse que uno de los objetivos tanto en la programación funcional como en matemáticas siempre es abstraer para buscar las cosas lo más simple posible entonces en simplicidad la quinta es más simple simplemente en el número de caracteres y más no hay más y ahora otra forma de llegar a la quinta pues aquí hemos llegado a la quinta empezando empezando lo diré empezando con la demostración hacia adelante volvemos otra vez al ejemplo en Haskell control B el ejemplo en Haskell bueno ¿cómo sería esta demostración? bueno pues aquí veis ¿cómo sería esto en Haskell? bien pues el primero es una función el primero de P implica en Q el segundo de Q implica en R tiene que devolver H1 va a ser una función de P en Q ¿y quién es? pues la composición ahí está ¿por qué? porque la composición mirá aquí abajo en esta línea la composición ¿qué es? ¿cuál es el tipo de la composición de funciones? precisamente el silogismo hipotético ¿vale? por eso es lo que decía de que bueno estáis hablando en Proser casi sin saberlo bien pero seguimos con las demostraciones vamos a hacer ahora la demostración utilizando práctica a ver empiezo aquí y digo bueno la conclusión ¿qué es? una implicación luego ¿qué táctica es la T que tengo que utilizar? la de introducción y a lo que va a introducir la P le vamos a poner como etiqueta H se introduce H y lo que me va a añadir aquí en la hipótesis va a haber una más H que es una prueba de P esto es lo que añadió y ahora lo que tiene que demostrar es R ¿cómo demostramos R? pues si me fijo en la hipótesis 2 pues entonces lo que digo es que aplique la hipótesis 2 la H2 aplicar la hipótesis 2 va a reducir demostrar R lo va a reducir a demostrar Q cuando le digo que aplique la hipótesis 2 ahora el objetivo es Q pero Q es la conclusión de H1 si le digo ahora que aplique H1 si aplica H1 pongo aquí veis que al aplicar H1 el Q lo va a sustituir por P en la conclusión en lugar de Q tiene P pero P ¿quién es? P es exactamente H bueno veis que las tácticas no dejan de ser mecanismos para construir el término que necesito porque si ahora empiezo a simplificarlo voy a empezar otra vez las simplificaciones de la demostración aquí tengo la sexta demostración aplicar H1 y después exactamente H eso es lo mismo estas dos líneas las puedo simplificar exactamente H1 aplicado H la séptima demostración la puedo simplificar sí porque aplicar H2 y después exactamente H1 estas dos líneas estas dos líneas estas dos líneas las puedo simplificar exactamente H2 aplicado H1 y otra vez siguiente paso de reducción la introducción introducir ¿qué era? introducir es lo mismo que una LAN de expresión lo mismo introducir cuando estamos con táctica o el suponer cuando estamos con demostraciones declarativas es simplemente un lambda entonces en lugar de intro H que es lo que pongo lambda H y en lugar de L exactamente bueno pues me queda simplemente el término H2 H1 y otra vez lo mismo esto es simplemente H2 compuesto con H1 es más si yo le pregunto al sistema que me busque automáticamente una prueba pues me dice exactamente H2 compuesto con H1 que es a la que habíamos llegado bueno las otras demostraciones las automáticas pues ya dije que íbamos la pautología o la automática eso aportan muy poco bueno una pregunta antes de eso vamos a ver esto como no tenéis los micrófonos y no se puede ver ¿os dais cuenta de que yo no estoy haciendo demostraciones de la verdad que no es como en lógica algo que sea verdad sino que lo que estoy son construyendo términos que tienen entonces si una fórmula es falsa ¿qué significará en esta analogía de las funciones? ¿se ocurre una fórmula falsa? por ejemplo venga antes de ser ocurra vamos a ir me voy otra vez a Haskell vamos a ver una de las primeras que habíamos puesto voy a hacer el condicional esta de aquí bueno esta es la primera si yo tengo P implica Q y P entonces tengo esa es la que vimos en la clase de la semana pasada bueno voy a cambiarlo ligeramente si yo vamos a poner ejercicio puedo definir una función que coja un tipo el primero P implica Q el segundo Q y que me devuelva P y os digo demostrar esto demostrar esa fórmula demostrar la fórmula ¿qué significa? pues con tu una fórmula pregunta ¿se puede construir una función que el primer argumento sea de tipo P implica Q el segundo argumento sea de tipo Q y el resultado sea del tipo P? mira que estas dos se parecen mucho ¿qué encontrará? ¿qué encontrará? la función que aplica el primer argumento al segundo a ver voy a llamar primer argumento H1 el segundo argumento H2 y Rodrigo dice la función que aplica el primer argumento al segundo H1 H2 ¿veis que esa? dando error porque no porque no da el tipo correspondiente ¿eh? entonces lo dejo en indefinido ¿alguien tiene la definición? ¿se podrá definir? en fin lo que dice Rodrigo es falso claro el falso es cuando estamos con los valores semánticos pero en nuestro caso falso ¿qué significa? exactamente es que no existe ninguna función de ese tipo no podéis definir por mucha fuerza que le deis una función que tenga este tipo como no hay ninguna función que tenga ese tipo ese tipo es ese tipo es un tipo vacío o un tipo no habitado y eso es simplemente lo que significa el falso nosotros el falso es que no existe ninguna función del tipo requerido y ahora otra pregunta vamos a ver nosotros hemos estado con el condicional hemos hecho unos cuantos ejercicios vale pero tú dices pero muy bien es que el condicional saltaba a la vista que era funciones y trabajar con condicionales pues lo mismo ha sido lo mismo que trabajar con funciones pero si ampliamos las conectivas y además del condicional queremos meter en juego la conjunción ¿qué creéis que puede ser la conjunción en Haskell? y no es la conjunción del booleano sino la conjunción en los tipos ¿qué sería la conjunción en los tipos? ¿alguien es capaz de adelantarse? bueno vamos a ir entonces un poco más despacio vean estas son ya las pruebas ya las hemos hecho las quito y nos vamos al siguiente ejemplo que ya son con la conjunción y vamos a ver las reglas de la conjunción eso lo tenemos en el tema en la página 4 así que me voy al tema voy a la página 4 y aquí están las reglas de la conjunción entonces para introducir no casi pero no hay no son funciones de aridad múltiple vamos a ver para introducir la conjunción tengo una regla que es la regla de introducción de la conjunción esta regla que dice es que si yo tengo una demostración de F y tengo una demostración de G a partir de esas dos demostraciones ya tengo una demostración de la conjunción de F y G y dos reglas de eliminación si yo tengo si yo tengo la conjunción de F y G desde luego tengo una demostración de F tengo la de la conjunción y también tengo una de G vale bueno y vamos ahora aquí esto es lo que quiero demostrar P y Q R pero vengo aquí al tema esta es la lo que quiero demostrar aquí lo tengo voy a dejar esta vez de esta manera ya usando esas dos reglas voy a poner grande y después ya lo cambio usando las dos reglas tengo que demostrar Q y R voy a pensar solo aquí ¿cómo llego a Q y R? utilizando la regla de introducción de la conjunción voy a usar ¿y qué es lo que necesito? pues necesito para usar eso necesito Q y necesito R R lo tengo porque R es la premisa 2 pero necesito Q Q lo tengo aquí ¿cómo tengo Q? pues con la segunda regla de eliminación de la conjunción aplicado a la premisa 1 ¿está claro o no? entonces vamos a ver cómo esta regla vamos cómo esta demostración se traduce casi literalmente a LEA vamos aquí control X P bien pues esta sería la primera demostración veamos ¿qué es lo que estoy haciendo? tengo primera premisa P y Q aquí tengo P y Q pero lo he escrito con H P Q una pregunta ¿cómo he escrito el I? es una pregunta técnica ¿cómo he escrito el I? control C control K ahí tenéis la forma de escribir el I pero una forma es simplemente barra y a lo látex con barra ya tengo escrito tengo la primera la segunda premisa R esto lo he puesto esta es R y le he puesto como etiqueta HR en lugar de H2 da igual el nombre no importa y la conclusión que tiene que ser Q y R la conclusión es Q y R entonces ¿qué es lo primero que hago? obtener Q ¿cómo se obtiene el Q? Q ¿cómo lo he obtenido aquí? Q lo he obtenido aplicando la segunda regla de eliminación de la conjunción a la fórmula 1 la fórmula 1 que aquí es la fórmula H Q H P Q y en lugar de la regla pues hay una regla en Lean que lo que me dice es mira que aquí en lugar de la conjunción y el 2 pues va a ser la conjunción y derecha derecha es lo mismo la parte derecha de la conjunción que lo que me dice la regla el que si tengo A y B pues ahí se deduce B bueno pues ya lo tengo y ahora tengo que una vez que tengo Q y tengo R tengo la prueba de Q y la prueba de R que tengo que hacer la regla de introducción tampoco eso es raro hay una regla en Lean que es la regla de introducción que es lo que dice la regla de introducción de la conjunción que si tengo una prueba de A y una prueba de B entonces ya tengo una prueba de la conjunción de A y B veis que esta es una traducción casi literal y muy verbosa muchas palabras para que se parezca lo máximo posible pero ahora como siempre una vez que tenemos una pues vamos a simplificar para llegar a la esencia a la esencia funcional que es un término un término de landa cálculo ya está bueno pues vamos a ver dejo ya esto para que no se distraiga tengo la primera demostración y vamos a hacer simplificaciones sintásticas mira en lugar de la conjunción vamos de la eliminación de la parte derecha de la conjunción aplicado a HPQ esto se puede simplificar en lugar de escribir todo esto podemos decir HPQ quédate con la parte derecha punto derecha veis que es una forma más corta y en lugar de decir introduce la conjunción de HQ y HR pues se escribe con estas barras porque esto está escrito bueno lo escribo con barra y menor escribe los paréntesis izquierdos pues es simplemente en lugar de la introducción bueno pues con el constructor universal aplicado a HQ y HR veis que he cambiado simplemente he usado azúcar sintáctica este y este vamos a seguir simplificando ahora en lugar de derecha bueno pareciendo se parece a aquello bueno pues la segunda parte en lugar de punto derecha punto 2 bueno ya queda estoy escribiendo cada vez menos en lugar de demuestra y después escribí la prueba pues escribí solo la prueba HQ HR y pero HQ quien era HQ era simplemente HQ.2 entonces aquí en lugar de HQ que es lo que puedo escribir HQ.2 ha quedado simple o no ha quedado simple la prueba esta prueba veis que exactamente lo mismo que esta que la primera que habíamos escrito aquí que era con muchas palabras esta es la primera y esta es la tinta otra vez podemos hacer la primera muy pensando en que lo vale un humano la segunda es bueno que me voy a quedar con lo esencial porque si leemos al final desde la quinta que es una conjunción la parte de primera parte quien es el Q que pues es la parte derecha de HQ y la segunda parte quien es el R pero el R era precisamente el HR veis que si lo pensáis un poco tampoco cuesta demasiado trabajo llegar a la prueba funcional también lo podemos hacer con razonamiento hacia atrás y si lo hacemos con razonamiento hacia atrás esta sería la sexta ¿cómo quedaría? pues aquí aparecen nuevas tácticas esto es lo que tengo que demostrar ahora me fijo en la conclusión Q y R tengo que demostrar una conjunción entonces hay una táctica que es la táctica de dividir cuando el objetivo es una conjunción pues demostrar una conjunción se divide en dos demostrar la parte izquierda y demostrar la parte derecha pues eso es lo que hace exactamente la táctica de dividir si divido digo dividir dice vale me tiene que demostrar dos cosas me tiene que demostrar Q me tiene que demostrar R bueno y aquí estarían los dos casos entonces hace cuando se está escribiendo ojo bien y en el primer caso que tengo que demostrar Q ¿cómo lo voy a hacer? bien yo tengo aquí que la hipótesis HPQ es una conjunción tengo que eliminar esa conjunción ¿cómo? partiéndola y ¿cómo parto la hipótesis? con la táctica de caso digo voy a considerar caso sobre HPQ y ese va a tener dos va a tener el HP HP me va a hacer una prueba de P y una prueba de Q así que una prueba de la conjunción bueno pues la descompone en dos entonces mira que cuando le diga que voy a utilizar descomponerlo pues me ha escrito HP y HQ bueno y tenía que demostrar HQ pero HQ es exactamente HQ ¿veis? con eso ya está demostrado y en el segundo tengo que demostrar R pero R exactamente R bien aquí tengo la táctica de dividir y la táctica de caso podemos seguir simplificando la demostración aquí estaba la sexta bueno sí porque esto es usar las tácticas de en fin si le digo utiliza casos sobre HPQ ya que no le he puesto el con con el sí le quiero decir darle nombre a las partes si no le doy nombre le digo nombre que es lo que ha puesto pues a la P le ha puesto parte izquierda y a la Q le ha puesto parte derecha y ¿por qué no me importaban los nombres? porque ahora si le digo la táctica de asunción de busca en las hipótesis bueno digo busca en las hipótesis si hay alguna que tiene Q dice sí ya está demostrado y cuando está aquí digo busca en las hipótesis si hay alguna que tenga R sí la HR y ya está es que esta es una forma escribiendo ligeramente también se pueden hacer automáticas y vamos a la pregunta del millón pues me quedan dos minutos de la clase y aquí teníamos la demostración funcional vuelvo otra vez a la funcional bien ¿y esto da os da alguna idea de a qué se corresponde la conjunción en los tipos de Hacke? no vamos a ver mira está un poco más truculenta la primera vez que aparece pero a ver que os he dicho que demostrar una conjunción que demostrar demostrar la conjunción de P y Q que hace una prueba de P y hace una prueba de Q qué objeto qué tipo de objeto hay en Hacke que tenga dos componentes qué tipo de objeto hay en Hacke que tenga un componente de tipo P y un componente de tipo Q en una lista se pueden mezclar los tipos no porque las listas tienen que ser homogéneas entonces cuando queríamos por ejemplo crear uno que tenga el primero de tipo A y el segundo de tipo B con dos componentes ¿qué tipo era? en Hacke las tuplas los pares es decir un par es simplemente un par que tiene pues los dos entonces fijarse que esto no podía haber estado dando una idea aquí ¿qué es lo que tengo al fin de cuentas? aquí lo que tengo es un par ¿no? entonces si eso si el tipo de la conjunción van a ser los pares fijar en la primera parte el HPQ.2 ¿eso qué? la segunda parte del primer par entonces la segunda parte de un par ¿qué función era? la que cogía la segunda parte bueno vamos a hacerlo pues como vamos muy apurados de tiempo vamos a ir directamente a esto es lo que habíamos visto del condicional y la conjunción mirad aquí estaría yo tengo el primero ¿qué? el par PQ pero cuando esto lo veo como funciona como desde el punto de vista lógico esto que A que se corresponde a P y Q el tipo P coma Q es el tipo de la conjunción porque tiene que tener primero de tipo P y el segundo de tipo Q el R es el R y el resultado que tenía que ser Q y R pero el resultado que Q y R es que como hemos dicho que el I es la coma de los pares de los pares pues el resultado tiene que ser un elemento de tipo Q y R y como lo hacemos bueno mirad aquí lo que estoy diciendo es el HPQ por hacerlo HPQ HPQ de qué tipo es del tipo PQ el HR de qué tipo es el HR de tipo R y que tengo que construir un par el primer elemento del par que tiene que ser de tipo Q y como tengo un elemento de tipo Q pues el segundo de HPQ porque si HPQ es el tipo P coma Q pues el segundo elemento por ahí del primer elemento y el segundo del par el segundo elemento va a ser HPQ y el segundo elemento del resultado que tiene que ser de tipo R ¿quién es el de tipo R? HR veis que esto pues se parece un montón veis que esto de aquí se parece o no la definición a la que tenemos aquí se parece la definición de la función en Hasker a la demostración funcional del teorema a la quinta demostración mucho además la podríamos simplificar más porque en lugar de usar el tipo HPQ yo podría haber usado el tipo el primero anónimo y el segundo HQ con lo que el primero no tendría nada y el segundo sería de tipo Q y R ¿y quién va a ser el resultado? HQ HR ¿vale? Bueno de todas formas lo de la conjunción con lo de la conjunción solo hemos hecho empezar y en la próxima clase pues continuaremos con la conjunción y entrarán en juego las restantes conectivas ya veremos hasta dónde podemos llegar porque nos vamos a quedar bastante cortos pero lo que me interesa es que resalta la analogía entre lo que son enunciado de fórmula con escritura del tipo de funciones escritura de demostración con escritura de programas funcionales que tienen el tipo correspondiente si eso va quedando claro pues vamos por el por el buen camino y ahora tengo que volver para acá y parar la grabación